Autoridades de la Oficina Nacional de Emergencia en la región y CONAF decidieron mantener decretado el estado de alerta amarilla en la zona. Lo anterior debido a los focos que aún se encuentran activos, pero según se informó, bajo control de las brigadas, que han debido desarrollar una labor intensa. 133 hectáreas hasta el momento con 57 incendios. Comparado con la temporada anterior, el nivel de ocurrencia se ha mantenido relativamente parecido, sin embargo, llevamos solamente un quinto a la superficie afectada respecto al año pasado, que hemos tenido situación de alerta roja en el área de Puerto Montport. Bosnik añadió que el espinillo, o más conocido en esta zona como Chacae, es el que mayor problema ocasiona, sobre todo en lugares cercanos a viviendas o en la periferia de la ciudad. Este vegetal, que es una leguminosa, pero que es tremendamente combustible, arde con mucha facilidad, incluso en días húmedos, es de fácil combustión, y genera este proceso de rápida expansión del fuego, con mucha dispersión de material particulado, y genera foco secundario. Normalmente este sector está más complicado en los sectores periurbanos de Puerto Montt, Puerto Bara, y en los sectores también de Chiloé. La forma más simple de evitar pérdidas de recursos naturales a raíz de los incendios, es a través de una conducta preventiva de la población. Por eso se reiteró el llamado a la gente para que cuide la naturaleza y bosques, evitando encender fogatas en lugares no aptos, y denunciar si descubre alguna persona intentando provocar un siniestro intencional.